¡Suscríbete! Auditorio, les saludo con mucho gusto. Hoy, lunes 9 de octubre. Fíjese que este fin de semana, pues, estamos recordando que cumplimos un mes de este terremoto del 7 de septiembre y precisamente parece que la Tierra se empeña en recordarnos esta fecha porque, no sé si usted lo percibió durante la noche, un pequeño sismo que, pues, alarmó a muchísima gente. Hay que estar prevenidos, Auditorio, porque nos dicen que el Servicio Sismológico Nacional ha contabilizado más de 6 mil réplicas desde el 7 de septiembre. Así que, seguimos insistiendo, hay que adoptar medidas de protección civil que son realmente necesarias. Bueno, hoy tenemos un tema importante, como todos los que tenemos aquí en Espacio Ciudadano Auditorio. Yo solamente le hago referencia a que en el 2008 se aprobó una reforma constitucional que obliga a todo el país a una transición en el modelo de justicia mexicano. Ocho años después, es decir, en el 2016, se implementa ya en todo el territorio nacional este sistema de justicia penal adversarial. En el sistema de justicia tradicional era costumbre el tener estos enormes expedientes en muchos casos y se decía, se decía muy bien que el mundo de los jueces era precisamente el expediente. Con el sistema penal acusatorio se migra ya a las audiencias. Fíjese que hubo una reforma constitucional para que no solamente el derecho penal se ventile a través de este sistema penal acusatorio, ahora también lo harán los temas relacionados con los actos civiles, los familiares y, por supuesto, los mercantiles. Un tema importante que hoy vamos a estar abordando con apoyo del maestro en Derecho, presidente de Praxis Universitaria, el licenciado Gustavo Alejandro Cruz López, a quien hoy saludo con muchísimo gusto y le agradezco que esté presente aquí en este foro de televisión para hablar de estos temas. Tenemos muchísimo que aprender sobre este nuevo sistema de justicia. Licenciado Gustavo Alejandro Cruz López, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted por nuevamente recibirme en este programa, porque desde luego para nosotros, digo nosotros porque somos una asociación civil, es muy importante que también la ciudadanía, los abogados, abogadas y estudiantes de derecho conozcan de alguna manera las nuevas formas que se van a instrumentar en relación a la justicia en materia civil, familiar y mercantil, desde luego destacando, porque efectivamente lo que comentaba, nosotros hemos en cierta medida abordado esta cuestión ya de manera más puntual, porque ya se veía venir. Mucho de repente nos hemos enfocado, o al menos lo que percibimos, que la mayoría de abogados del foro se están preparando en el sistema de justicia penal, aún y con todas las fallas que ha tenido, pero también estamos viendo que hubo una reforma reciente en la Constitución, el 15 de septiembre de este mismo año, en la que precisamente se habla de la oralidad en materia civil, en materia familiar y desde luego materia mercantil, que ya se ha venido dando desde años anteriores. ¿Esto qué implica? Que puede suceder lo mismo, y yo lo he dicho de manera reiterada, que sucedió en el sistema de justicia penal. Es decir, los abogados nos vuelvan a agarrar de manera así, con una falta de preparación adecuada, con una falta de formación, el cómo llevar a cabo este tipo de juicios. Entonces, estos son uno de los grandes retos que se tienen que empezar a ventilar. ¿Por qué? Porque la reforma a la Constitución habla de que en un plazo de 180 días ya debe estar esta reforma. Entonces, en materia civil, en materia familiar y en materia mercantil. Entonces, esto es lo que precisamente nos orilla a hablar de estos temas. Es decir, por allá por marzo, abril, estaríamos ya conociendo de este trabajo, de los juicios orales en estos temas que se ventilan de carácter civil, familiar y mercantil. Sí, desde luego. Aunque quiero destacar que en materia mercantil ya hay una reforma desde el año 2011. Es decir, hablamos de un juicio oral mercantil, más bien como que es una modalidad del juicio ordinario mercantil que depende de la cuantía. En el caso de la reciente reforma que está del Código de Comercio, ya se habla también del juicio oral ejecutivo mercantil. Entonces, esto ya está en marcha en relación a la oralidad mercantil, que propiamente también hay que destacar que no es una oralidad como tal, o sea, una oralidad pura, sino más bien las orales van a ser todas las audiencias. ¿Por qué? Porque todos los litigios van a iniciar por escrito, es decir, la demanda, la concesión de la demanda, la reconvención, si lo viera, o la concesión de la reconvención, se tienen que plantear por escrito. Entonces, podemos hablar tanto en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, que la modalidad más bien es mixta, perdón, mixta, ¿no? Con una tendencia a la oralidad en las audiencias. ¿Que esto también pasa con el sistema penal? Sí, en cierta medida, ¿no? Porque así se inicia la carpeta de investigación, ¿no? Con una denuncia, querella y en algunos casos. La diferencia es que ahí, todavía en materia penal, hay aspectos donde se recibe por comparecencia, ¿no? Creo que a la mayoría de los ciudadanos que no tenemos este acercamiento con el tema del derecho, nos cuesta todavía un poquito de trabajo entender cómo se aplica el nuevo sistema penal. ¿Por qué no nos explica un poquito cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que diferencia precisamente este sistema que ya está aplicado en todo el territorio a comparación con el sistema tradicional? Bueno, perdón, yo aquí nada más destaco. El tema no es derecho penal, pero bueno, voy a hacer alusión a esto, ¿no? El paso que se dio del sistema tradicional en un sistema inquisitivo precisamente era que uno de los puntos fundamentales era la cuestión de que había un retardo desmesurado en la cuestión de la justicia, ¿no? Por un lado y por el otro lado que no existía esa inmediación de un juez, es decir, el juez normalmente no estaba presente en las audiencias, ¿no? Entonces esto dilataba por un lado los asuntos, pero por el otro lado también provocaba que el juez resolviera en base a un expediente y sin que uniera conociendo ni siquiera a la víctima, al ofendido o hubiera estado presente en las audiencias, ¿no? Esa es una parte de un tránsito que se da, pero por el otro, desde luego, con el nuevo sistema de justicia también se le da mayor amplitud al principio de presunción de inocencia, ¿no? Que era un tema que también se atendía mucho porque más bien parecía o se comentaba que quien tenía que demostrar la inocencia era el inculpado o el procesado. Ahora no, porque el imputado, que ahora se le denomina así correctamente, es el que goza de ese principio de presunción de inocencia, no solamente plasmado en la Constitución, sino en los tratados internacionales de los que México es parte en esa situación, ¿no? Y que tendrían que ver con cuestiones del debido proceso, ¿no? Si hablamos técnicamente, entonces son algunos aspectos que se replantean. Y de ahí entonces, ¿por qué un poco la inquietud de hablar de estos nuevos juicios es que hay una tendencia ya muy marcada porque además la reforma constitucional ya lo plasma así en materia civil, en materia mercantil y en materia familiar? Estos dos conceptos de inmediación y presunción de inocencia se trasladan también a la aplicación de justicia cuando se presenten casos en materia civil. Bueno, en el caso de los juicios civiles, mercantiles y familiares, el de presunción de inocencia obviamente no, porque eso es propio, entre comillas, del sistema penal. Pero el tema de la inmediación, sí, y eso para mí es fundamental. Y lo voy a comentar porque precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en los juzgados civiles, en los familiares o en los juzgados de distrito es que normalmente el juez, y podemos hablar casi del 100%, los jueces nunca están presentes en las audiencias. Es decir, inclusive se han dictado sentencias en primera o en segunda instancia los magistrados o hasta en amparo, donde las partes no tuvieron ni siquiera, ni siquiera conocieron quién era el juez que iba a resolver su asunto. Entonces, esto da la posibilidad de que ahora el juez sí esté presente en todas las audiencias. En el sistema tradicional, el que dejamos a un lado, era el expediente el que predominaba y era a través de él en el que el juez tomaba una decisión con base a todo lo que estaba sentado dentro. Bueno, voy a comentar en cierto punto, un poquito como tratando de desglosar cómo van a iniciarse este tipo de procedimientos de manera muy genérica. Le reitero, estos procedimientos evidentemente que no van a ser orales puros, sino más bien son mixtos. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos van a iniciar con una demanda por escrito, con una contestación por escrito. Si hay una reconvención, es decir, si el demandado quiere contrademandar a quien lo demandó, entonces procede también a hacerlo por escrito y a su vez el contrademandado procede a contestar por escrito. Es decir, ahí estamos en presencia todavía de parte de formalidades o de ciertos formalismos que establece la ley. Pero por el otro lado, a partir de que ya se fijó la litis con esos escritos de demanda y de contestación, entonces todas las audiencias ya se van a realizar de manera oral. Esa es la gran ventaja. La gran ventaja. Porque entonces todas las audiencias que se van a iniciar por parte del juzgador van a ser de manera directa. Es decir, él sí debe estar presente en las audiencias, debe estar presidiéndolas y en ese momento se está volviendo el que está dirigiendo el proceso. A diferencia de que, como está en la actualidad, pueden ir a los juzgados y se encontrarán que normalmente el juez nunca está presidiendo la audiencia. Quien la está desahogando y en ocasiones cuando tiene mucha carga de trabajo es el secretario judicial del juzgado o su auxiliar. Eso nos ha sucedido en muchas ocasiones. Vamos a hacer una pequeña pausa. El maestro Gustavo Alejandro Cruz López, presidente de Praxis Universitaria, hoy está con nosotros en Espacio Ciudadano hablando de estos temas tan importantes que a veces, le comento como ciudadanos, nos cuesta muchísimo trabajo poder entender, pero con su ayuda estoy seguro vamos a tener un panorama ya más claro en torno a este sistema penal acusatorio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. Gracias por ver el video.